El paso de dos ondas tropicales por el territorio en las próximas horas podría ocasionar lluvias en el país, según información proporcionada a través del monitoreo realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. En el Golfo de México mantenemos una zona de inestabilidad con una probabilidad de un 50% que de desarrollo para los próximos cinco días y mantenemos también otra probabilidad de otro desarrollo ciclónico de un 20% frente a las costas estes de Estados Unidos. Mientras tanto, una onda tropical se sigue acercando a la costa del Caribe nicaragüense que estará percibiendo algunas posibilidades de incidencia sobre nuestro territorio, el cual se mantendrá muy cercana, acompañándose de una baja presión en la parte sur, donde circula la zona de conveniencia antitropical y las corrientes del Monzón. Y esta onda tropical estaría ingresando al territorio el día de mañana. Mientras tanto, otra onda tropical continúa acercándose al Caribe Central, pasando las antillas menores y otra onda tropical vienen acercándose hacia las antillas menores. Esta es la onda tropical que estará ingresando para el día de hoy al territorio de Nicaragua. Estas son las ondas tropicales, como las bajas presiones que estarán circulando para el día 15 de junio. Mientras tanto, mantenemos para el día 16 otras posibilidades de desarrollo de otra onda tropical que estará acercándose al territorio nacional para el día 17 en horas de las mediodías en la noche. Estas son las imágenes satélite del día de ayer. Estas son las posibilidades de lluvia para el día de hoy. A partir del mediodía, en horas del atardecer, con bastante intensidad, al momento que estará ingresando esta onda tropical sobre el territorio. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el país estará influenciado por estos fenómenos de la temporada. Manuel Prado, meteorólogo del INETER, expresó que la primera onda tropical ya está en el territorio nacional y la segunda onda tropical se espera ingrese entre viernes y sábado. Estos dos sistemas podrían generar lluvias de débiles a moderadas, sobre todo en los sectores de Occidente, Rivas y Caribe Sur. Además, señalan que algunas partes de estas zonas habrán lluvias fuertes, pero muy sectoriales. Además, afirman que habrán lluvias en parte de Nueva Segovia y Esteli. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.